Las ventanas de mi casa Hoy se abrieron de repente Y sé que he sobrevivido Al ahogo del ausente Las paredes de mi casa Soportaron el temblor Y descubro con asombro Que tal vez así es mejor Que no vale tu abandono Ni un minuto más de dolor Que mi llanto desolado Fue de todo lo peor Y uno tras otro recojo Aquellos pedazos de mí Que desparramaste con tu repentino partir Y día tras día reencuentro Un adormecido latir Y yo que creía Que ya no podría vivir A pesar de ser culpable De mi noche más terrible Tengo que reconocerte Algunas de las felices Aprendí a querer contigo Y a veces dio resultado Hoy de todo lo peor Hoy de todo lo vivido Un adormecido latir Y yo que creía Que ya no podría vivir Y uno tras otro recojo Aquellos pedazos de mí Que desparramaste Con tu repentino partir Y día tras día reencuentro Un adormecido latir Un adormecido latir Y yo que creía Que ya no podría vivir